Y venimos acá, me dicen que mujer, yo me encantan las mujeres, no convivo con mujeres, pero me encantan. Pero perdóname Jacobo, acá Guido está diciendo que hace 10 años que te conoce y que no sabe de ninguna mujer que estuvo con vos, y lo peor de todo, que estás mutilado. Mutilado. Ay, mutilado. Jacobo, nos cambiamos juntos en el mismo vestuario y lo único que tenés es un colchoncito de pelo, nada más. Nunca vi nada, nunca vi nada de nada. Por eso odias a las mujeres, porque no tenés con qué, no tenés con qué. No, yo tengo una mujer, tengo una hija mujer, me encantan las mujeres, lo marido que Dios hizo, no convivo, no comparto baño, no me gusta. Ahora, yo un colchón, yo también me cambié. ¿No te gusta qué? Ya que vos viste eso, y yo vi tu ano, ano, en la cueva de arriba va, tu ano, es más grande que la General Pá. Pará, pará, pará. Basta de fiesta, Jacobo. Jacobo, en serio. No lo defendás a él. No lo defiendo, pero me parece que vos te exaltás demasiado. ¿Y es que dijo que tengo un colchón? Bueno, pero es un colchón. No, discúlpame, él también lo que dijo es que la mujer que vos trajiste de la fiesta de Carlos Paz no era tu novia, que era todo... Mentira, mentira. Está arreglado, eso, está arreglado. ¿Y es todo mentira? Era un gato que le pagaba para hacer una gata tuya. No, nunca le pagué a nadie. ¿Son gatos? Sí, a dos, tres días, nunca, no se dio más. Y salgo con muchas mujeres, no me gusta convenir con nadie. ¿Sale con muchas mujeres? Sí, con muchas, Guido. ¿Dónde están las mujeres con las que salí? ¿Dónde están? Todo el pueblo argentino sabe que el tipo más mujerío que hay en la Argentina es abajo. No tenés duda. ¿Qué es el pueblo argentino que este hombre está viviendo? Perdón, perdón, perdón. Todo el pueblo argentino sabe que yo soy el tipo que más mujería sabe que yo. Y yo a Guido lo quiero ayudar y es un pelotudo. Mentira, no me querés ayudar. Guido. Estás ensuciando a mi hijo. ¿Qué hijo? ¡Es mi hijo! Pará. ¡Yo no me meto con tu hija! Te va a ganar. Tomás, vos podés... Pero mi hija es mi hija. Te va a subir la presión. Digo, discúlpeme. Tomás, ¿podés contarnos cómo fue el momento de la combi? Vamos a ir con la combi. Sí, porque yo no sé qué fue lo que pasó. Él quiere desviar el tema, pero me parece que... Contanos exactamente cómo fue. Es convincente. Acá había otro asiento y acá estaba Jacobo. Fue el día que fuimos a grabar el cumpleaños de él. Sí. Para petinar. A ver, haced de cuenta. Guido es Jacobo. Reconstruya en el momento. Guido es Jacobo, vos te estás sentado al lado. En realidad, Guido está sentado adelante. Está adelante. ¿Cómo fue el momento? Y bueno, estábamos escuchando música y él me dice, Tommy, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo le digo, sí, sí, estoy bien, Jacobo. Vos sos un hijo de... Sos un hijo de... Eso es lo que sos. Vos sos un hijo de... ¡Vos sos un hijo de... ¡Vos sos un hijo de... ¡Me da asco! Tengo ganas de renunciar con petinato. ¿A qué vas a renunciar? No te quiero ver más, en serio. ¿Qué, tío? Me da asco que hablas eso. Parecés Mitch. Parecés Mitch. No, no, me da asco. Parecés Mitch. ¿Sabés por qué? No, 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 me da asco porque estás faltando respeto a mi hijo, ¿entendés? Y hay códigos, estás perdiendo los códigos. ¿Vos no me pedís que yo no hable de tu hija? ¿Alguna vez dije algo de tu nena? ¿Qué vas a decir, mi nena? Nada, porque no tengo nada que decir. Y si lo tuviera, no lo diría tampoco. Y es mi hija, este chico. Vos te vas a España, Guido, y te mete la guampa. ¡No! ¡América! Conozco chicos que salieron con él. Te digo más, ¿crees que la semana que entra un chico, que salió un mes con él? ¡No! No este gato. No esta chica que mentira. Él es virgen, todavía no salió con nadie. ¿Virgen de qué? Recién empieza. ¿A qué recién empieza? Chicos, pará, Jacobo, tranquilízate un poco. Se mete la guampa. Yo no me estoy metiendo con ustedes. Conmigo no te metas. Dijiste que estabas embarazada, que hubo sexo, que se penetró, el sexual. Pero yo dije la verdad. Bueno, yo vine a decir una verdad. ¡Mindía! Por el exopado. Dejá la verdad. ¡No me puedo ir a! Jacobo, dejá la verdad. ¡Jacobo, dejá la verdad! Yo vine a decir que, bueno, el atraso se me fue. Así que no vas a ser papá. Viste que tenía razón, estaba mintiendo. ¡No estaba mintiendo! Fue seguramente por los nervios. Pero no fue. Pero vos decí la verdad. ¿Y a dónde fuiste el miércoles? ¿A quién fuiste a ver? Decíselo ahora que está al lado de tu papá. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Y mira, entonces sos una mentirosa. ¡Sos una mentirosa! Y es que el atraso lo tenía. El atraso lo tenía, pero mental. Tuve un atraso. Un atraso de dos meses y medio. Atraso mental tenés. No, es el cansancio físico de trabajar todos los días. Mucha noche, ¿no es cierto? Sí, porque bailo y porque trabajo. ¿Y después del trabajo qué hacés? ¿Eh? ¿Cómo que hago? ¿Verdad en casa? ¿Y sabés a dónde me fui el miércoles? Me fui a desayunar, a tomar la chichona con Tommy. ¡La chichona no! No, 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 no. ¿Eso es verdad? Me vino a ver al trabajo y me esperó. Me esperaste y fuimos a tomar la chichona. ¿En dónde fue eso? ¿Salió o no salió? ¿Vos que estabas en tu casa sabés que salió? Sí, pero salió con sus amigos. Sí, salí con mis amigos. ¿Los viste los amigos cuando los fueron a buscar? No. ¿Los viste? No, él se fue, pero yo le creo lo que él me dice. ¿Le creés? Mirá, te estás mintiendo. La verdad, te estás mintiendo. Yo, la verdad, salí, salí, pero con mis amigos. Yo nunca te fui a ver ahora. ¡Qué buen hijo que tenés! ¡Mirá!